Las denuncias que ha venido presentando el senador por el PAN Luis Fernando Salazar sobre que se investiga los supuestos casos de corrupción del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira han tomado mayor peso debido al proceso electoral que se vivirá en Coahuila, ya que Humberto Moreira podrá obtener el fuero al llegar como diputado plurinominal por el partido joven. Pues es importante precisamente que si hay señalamientos y si hay denuncias y si hay presunción de la comisión de algunos delitos pues se investiguen y que precisamente esto sea mucho antes de que, como en el caso de Humberto Moreira, pudieran llegar a tener otro cargo público y pudieran tener fuero. En su discurso de campaña los candidatos priistas han prometido quitar el fuero, sin embargo comentan los analistas en el tema que sería poco probable que lo hagan una vez estando en el poder. Que además es un fuero malentendido, porque hay que recordar que el fuero era nada más para que los legisladores tuvieran la posibilidad de hablar y decir lo que quisieran sin tener alguna sanción y se ha desvirtuado, de manera que el que tiene fuero, aunque comenta un ilícito, pues resulta que con ese pretexto trata de evadir la justicia. El senador Luis Fernando Salazar pide que se concluya la investigación antes de las votaciones de este próximo 4 de junio. Para Meganoticias, Perla Alba. ¡Gracias!